Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo todos los días algo aparentemente increíble, imposible, como es romper un récord Guinness, leer un libro por día, entonces seguramente tú también puedes lograr todo, todo lo que deseas. Hoy estoy transmitiendo un poco más tarde de lo normal, para ser exactos, dos horas más tarde de lo normal. Y es que leer un libro no es tan sencillo, todos los días no es tan sencillo. Pero más importante que eso, te voy a compartir, hoy estoy hablando de un libro fascinante, de un autor que se ha convertido en uno de mis grandes gustos personales. Leer este autor, llevo apenas dos libros leídos de él, pero ambos me han encantado. Es el mismo autor del libro El Cliente es Basura, me parece un tipo bastante inteligente el autor de este libro. Seguro lo estaré entrevistando próximamente en muchos, muchos otros aspectos. Hoy vamos a hablar, chicos y chicas, señoras y señores, de nueve principios para lograr todo lo que deseas en la vida. Hoy vamos a romper récords, señoras y señores, así que quiero que empieces a compartir, a comentar, a interactuar, porque vamos a romper récords. Mira lo que te estoy diciendo, lo estoy diciendo con mi boca y estoy seguro que va a suceder. Así que prepárense, ¿a qué los invito? A que compartan, a que comenten. Si ustedes comparten, van a tener gratuitamente cinco libros. Dos libros de negocios, dos libros de motivación y un libro de ventas. Así que prepárense en esta noche, compartan, comenten y si logramos un récord, todos van a tener gratuitamente una transmisión adicional del tema que ustedes prefieran y muchas otras sorpresas. Ya se los estoy diciendo, hoy vamos a lograr un récord. Si lo logramos, van a tener todos algo gratis. Así que prepárense y díganme, ¿quién quiere aprender al respecto de los nueve principios para lograr todo lo que desean en su vida? ¿A quién le gustaría alcanzar sus sueños? Déjenme el hashtag, nueve principios para lograr los sueños. Voy a mandar saludos rápida, rápidamente, porque empieza a llegar la gente. Cristóbal, saludos. Gisela, Juan Lima, Guito, Mora. Gisela otra vez, Abraham, saludos. Carlos, gracias por compartir. Gabriela, Xiomara, Katy, Abraham. Henry, Javier, Abraham otra vez. Andrés Puerto, Diego, José. Está Andrés Puerto. Bueno, perfecto, chicos, dejen el hashtag, nueve principios para lograrlo todo. Si quieren aprender los secretos para conseguir todo lo que deseen en su vida. Saludos, Silvia, desde Buenos Aires. Diego Reyes, dice yo. Bueno, empecemos a compartir porque hoy vamos a romper récords. A pesar de que es más tarde que nunca, les estoy diciendo que vamos a romper récords. Hoy hablamos de un tema importantísimo, nueve principios para lograr todo lo que deseamos. Siempre queremos en la vida conseguir más cosas, acercarnos a tener nuestros sueños. Y sobre todo sentirnos bien, tanto en la mente, como en el corazón y en todo el cuerpo físico. Queremos acercarnos a nuestros sueños. Queremos acercarnos a nuestras metas. Muchos dicen, chicos, están diciendo que pensaron que no iba a haber transmisión. No, nunca, nunca, nunca piensen que no va a haber transmisión. Vamos a leer mil libros en mil días. Eso no puede fallar. Por ahí puede ser que algún día no haya transmisión, pero va a haber una pregrabada que va a quedar por ahí lista. Así que prepárense, chicos. Vamos a hablar de este tema del desarrollo personal y cómo lograrlo todo. Empiecen a apuntar. Sacan papel y lápiz porque les voy a dar tanta información de uno de mis personajes favoritos al respecto del desarrollo personal. Hemos buscado que otros hagan las cosas por nosotros. Fíjate, ahí está el principio del fracaso y de la mediocridad. Hemos buscado que otras personas hagan las cosas por nosotros y eso nos mantiene mediocres. Pues apréndetelo. Has aprendido a que hayan políticos que hacen cosas por ti, policías que te cuiden, papás que hagan cosas por ti. Nos han enseñado a pedir ayuda en cualquier problema que tengamos en la vida. Y sabes cuál es el resultado que finalmente nos terminamos convirtiendo en víctimas de todo. Somos el señor víctima, la señora víctima y por eso mantenemos todo el tiempo un constante estado de depresión, de pocos resultados, de mediocridad, cuando deberíamos estar enfocados en los resultados constantes y sonantes en conseguir resultados en nuestra vida. Por ejemplo, lograr alegría, lograr dinero, lograr buenas relaciones personales, lograr salud, lograr energía física, lograr una buena espiritualidad, dentro de muchísimas otras cosas. Entonces, fíjate qué interesante. Muchas veces en la vida estamos hablando de estar deprimidos, de sentirnos unas personas que no logran nada en la vida, cuando deberías estar a lo contrario. Alguien me está preguntando, aquella vez me quedé con duda de preguntarte el libro o documental que recomendaría ser específico para vender a vender. No te entiendo, William, tu pregunta. Sin embargo, sí, vamos a estar hablando mucho más de este tema de ventas en próximos episodios. Seguimos aumentando la cantidad de espectadores, los invito a que compartan. Si rompemos récords en esta noche, van a tener todos algo gratis y sí, sí vamos a romper récords, así que prepárense. Fíjense qué interesante, una vez que aceptamos, anota eso, una vez que aceptamos que los logros dependen de un don divino o de la suerte, nos auto incapacitamos. Fíjate qué interesante, cuando tú aceptas que los resultados dependen de algo externo a ti, que alguien más soluciona tus problemas, automáticamente te estás convirtiendo en una persona incapaz. Te estás convirtiendo en una persona que no logra sus objetivos, que no se acerca a sus metas. Entonces, fíjate, muchas veces, entonces la suerte no existe, dice Gisela. Pues habrá muchísimas opiniones, sin embargo, como dijo por ahí, no recuerdo bien quién es el autor, pero decía, hey, no sé si la suerte existe o no existe, lo que sí estoy seguro es que mientras más trabajo, más suerte tengo. Entonces, asegúrate de que de ti dependan las cosas. Cuando tú dices, depende de afuera, depende de mi papá, depende del gobierno, depende del universo, mil resultados, te conviertes en una víctima y te debilitas tremendamente. No te auto incapacites, como la pequeña historia del pequeño elefante que estaba amarrado y era pequeño y sabía que se lastimaba cada vez que trataba de escaparse. Sin embargo, cuando es un elefante tremendamente grande, con un pequeño movimiento podría romper toda esa estaca de donde estaba amarrado, pero ya está auto incapacitado. Como dijo el autor Wayne Dyer, la gente prefiere ser compadecida que realizarte. Fíjate qué interesante, muchas personas prefieren que le digan, ay sí pobrecito, ay sí pobrecita, sí, sí, es que él le duele una pierna, sí, sí, es que él no es muy inteligente, sí, sí, es que él una vez le estafaron y por eso no puede lograr, se convierten en una, mira qué interesante lo que dice Martín, indefensión aprendida, creer que somos menos de lo que somos por factores externos, echarle la culpa a todos, le echas la culpa al gobierno, le echas la culpa a tus amigos, le echas la culpa a tu pareja, le echas la culpa a tus hijos, le echas la culpa a todo el mundo, sabes a quién es al único que no le echas la culpa, a ti mismo y a ti misma, entonces empieza a echarle la culpa a ti mismo, solo a ti mismo. Primero son niños que se convierten en mendigos de aprobación, fíjate qué interesante, se convierten en mendigos de aprobación y están todo el tiempo diciendo, ay sí, es de todos, ojalá que sí me aprueben aquí en este grupo, ojalá que me digan que sí, ojalá que me quieran, y después nos convertimos en adultos mendigos de aprobación, fíjate, primero niños mendigos de aprobación, después adultos mendigos de aprobación, sabes qué sucede cuando te conviertes en un adulto mendigo de aprobación y te invito a que reflexiones al respecto de lo que te voy a decir ahorita, primero, la TV te ha puesto la mente en blanco, la televisión te ha vaciado el cerebro, el ocio adormeció tu espíritu, estar descansando te hace parecer zombi todo el tiempo, demasiadas vacaciones demasiado largas, demasiados pasatiempos que consumen tu tiempo, demasiados descansos que provocan más cansancio, recorriendo el camino del menor esfuerzo se consigue por la insistencia de los malos hábitos, malos hábitos una vez y otra vez y otra vez crean una mente mediocre, quieres tener mente mediocre, te voy a decir mira mucha televisión, toma muchos descansos, ten muchos pasatiempos, toma muchas vacaciones, quejate todo el tiempo, esfuérzate lo menos posible, el resultado va a ser bien sencillo, un espíritu adormecido y una mente mediocre, quieres una mente exitosa, enfócate nunca a descansar, enfócate todo el tiempo a estar incentivándote a ti mismo, enfócate todo el tiempo en estar desarrollando tus propias capacidades, y te voy a decir una frase que me encantó en unos momentos, prepárate para esta frase, pero básicamente es, el cuerpo humano es el único que mientras más descansa, más se cansa, y mientras más duerme, más sueño le da, apréndete eso, el cuerpo humano es el único, la única maquinaria que mientras más descansa, más se cansa, y mientras más duerme, más sueño tiene, entonces que necesitas si quieres llevar tu vida al siguiente nivel, y lograr todo lo que quieras en la vida, básicamente vas a necesitar enfocarte exclusivamente en tu propio crecimiento, en tu propio avanza, en ser una persona disciplinada, en ser una persona capaz, en ser una persona que sabe lo que quiere, va atrás lo que quiere todos los días, chicos, el cerebro se cansa, es igual si trabaja o si está agacianeando, así que hay que ser productivos, poderosa frase dice Diego, pues bueno, vamos a compartir esta transmisión, para poder llegar a muchísimas más personas, hoy es una noche especial, porque a pesar de que es extremadamente tarde, vamos a romper récords de audiencia, se los estoy diciendo desde ya, así que prepárense, sigan compartiendo, y van a recibir todos un obsequio totalmente gratuito, de negocios en internet, y de desarrollo personal, te voy a contar a continuación, entonces, nueve principios de la grandeza, y déjate de obsesión, de objeción, sé que mucha gente, es capaz de criticar, es capaz, especial porque cumple años, dice Rafa, felicitaciones Rafa, saludos para ti, feliz cumpleaños, de verdad que estás súper bien, entonces, vamos a ver, felicita a todos a Rafa, por favor, aplausos para Rafa, por su cumpleaños, aplausos para Rafa, felicitaciones, que estás súper bien, ya cumpliste 15 años, eres todo un hombre, entonces, fíjense chicos, vamos a hablar de los nueve principios de la grandeza, déjate de objeciones, hay muchas personas que son capaces de criticar teorías de otros, y decir, ¿por qué no funciona?, ¿por qué no sirve?, ¿por qué no sirve para nada?, etc., pero no saben crear sus propias teorías, esa es la mayoría de personas, es muy fácil criticar a otros, sin embargo, no pueden crear sus propias teorías, cuando yo te digo, hey, por todo, te digo, los cinco principios para, seguro tú tienes 10 mil debates para decir, ¿por qué no?, ¿por qué no funciona?, sin embargo, si yo te digo, ¿y qué es lo que sí funciona?, no tienes idea, muy interesante lo que te estoy diciendo, por lo tanto, déjate de objeciones e implementa estos nueve principios en tu vida, acumulan buenas decisiones, ese es el siguiente elemento, las buenas decisiones son efímeras, fíjate, son pocas en la vida, entonces necesitamos mantenernos tomando buenas decisiones todo el tiempo, para eso son exactamente los nueve principios que te voy a comentar a continuación, si quieres aprenderlos, déjame el hashtag, los nueve principios del éxito, los nueve principios del éxito, porque estamos hablando de que vas a mantenerte tomando buenas decisiones constantemente, porque tomar buenas decisiones es efímero, pocas personas en el mundo realmente tienen buenas decisiones, y fíjate, una persona exitosa y una persona fracasada tienen una cosa de diferencia, que la persona exitosa toma buenas decisiones todos los días por más tiempo, y la persona fracasada toma malas decisiones por más tiempo, ¿qué va acumulando la persona exitosa?, va acumulando una gran cantidad de resultados en su vida, ¿qué va acumulando la persona fracasada?, una gran cantidad de trastornos, depresiones, etc., ¿me entiendes?, básicamente esa es la situación, no va a existir el golpazo de suerte que te lleve al éxito, no existe eso, existe todos los días tomar una buena decisión, así que si tú te despiertas un día, si tú te despiertas un día en la cama, y dices, ok, hoy voy a pasar toda la tarde descansando, tomaste una mala decisión y por lo tanto te vas para abajo, y si el otro día sucede lo mismo, sucede lo mismo, sucede lo mismo, entonces vas hacia abajo, ¿cuál es el aprendizaje de esta noche?, al respecto de estos nueve principios, tomar buenas decisiones a lo largo del tiempo te lleva al éxito, tomar malas decisiones a lo largo del tiempo te lleva al fracaso, bien sencillo, no existe una decisión que te lleve al éxito, son un conjunto de miles, micro decisiones que te van a alcanzar, hacer alcanzar todo lo que deseas en la vida, entonces aprende a tomar buenas decisiones, vamos con el principio número uno, anota todo lo que te estoy diciendo, y si no lo anotas, al menos baila, muévete, apréndetelo, ¿me entiendes?, ahí hay otra vez más los comentarios, una vez más, saludos chicos, me encanta cuando rompemos récords, me encanta cuando tenemos trabajadores gratis, empleados gratis, bienvenido Víctor, que te vaya súper bien, estamos aquí para apoyarte e inspirar a millones de personas en el mundo, hablemos del primer principio, el principio de la inercia, ¿quieres alcanzar el éxito?, estamos hablando de que el primer principio es el tema de inercia, si permaneces acostado en la cama, ¿sabes cuál va a ser tu resultado?, ese mismo, mantenerte acostado en la cama, entonces ese es el principio primero, primer principio que necesitamos, inercia, si tú sigues depresión, todo el tiempo el resultado va a ser depresión, segundo elemento, si a diario no te estás acercando a tu meta, te estás alejando de tu meta, aprende a implementar este principio de tu vida, hashtag inercia, si tienes depresión, si tienes un ciclo de crítica, si tienes un ciclo de tristeza, si tienes un ciclo de malos comentarios, vas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, si tienes un ciclo de emoción, si tienes un ciclo de energía, si tienes un ciclo de crecimiento, entonces fíjate, estamos hablando de incrementar grandes resultados, me dice Chema, sin ofender, te hablas mucho de este, buenas decisiones, te pregunto yo, tú eres o te consideras una persona exitosa, y que siempre toma buenas decisiones, claramente, vamos a responder aquí a Chema, claramente, nunca vas a tomar, todas, las decisiones, adecuadas, y correctas, Chema, eso es importante, que lo tengas en cuenta, nunca vas a tomar, siempre, decisiones correctas, la idea, es que tengas, una manera de pensar, adecuada, para que siempre, te acerques, a las decisiones, correctas, al menos, que la mayor cantidad, del tiempo, tomes las decisiones, correctas, no siempre, sin embargo, fíjate, una persona, que todo el tiempo, pasa de fiesta, todo el tiempo, pasa borracha, todo el tiempo, pasa fumando, todo el tiempo, pasa haciendo malos comentarios, todo el tiempo, pasa criticando, todo el tiempo, pasa deprimida, el resultado final, va a ser tristeza, depresión, apatía, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, sin embargo, si tomas, las decisiones correctas, no todo el tiempo, pero la máxima cantidad, de tiempo posible, entonces, vas a acercarte más, pues, a una sensación, de bienestar, sabes cuál es una persona, exitosa, Chema, me preguntas, la segunda pregunta, que me hiciste, te consideras una persona, exitosa, te respondo rápidamente, sí, ¿por qué? porque una persona, exitosa, es una persona, que se siente bien, una persona, que se siente feliz, una persona, que confía en sí mismo, sin importar, lo que exista, en el mundo, no importa, si estás arriba, si estás abajo, siempre estás feliz, siempre estás calmado, siempre estás avanzando, te sientes bien, entonces, ¿qué pasa? todo el tiempo, tienes una actitud, de ir hacia adelante, sin importar, si estás, en la cima, o en el fondo, siempre tienes, la actitud, de ganar, de seguir avanzando, eso es una persona, exitosa, una persona, que se siente bien, al final, de nada, te sirven, cien mil cosas, de nada, te sirve, de ser dueño, de una religión, dueño, de una empresa, dueño, de nada, si no, realmente, te estás acercando, a sentirte bien, y sentirte feliz, bueno, quiero, porque puedo ser exitoso, bueno chicos, sigan comentando, sigan comentando, sigan comentando, bueno, gracias, ¿qué fue lo primero, que vendiste? bueno, sigamos, sigamos, más comentarios negativos, vienen de personas, que odian, de ser confrontados, por la verdad, dice, bueno chicos, sigan comentando, sigan comentando, bueno, entonces sigamos avanzando, ¿cómo fijar una persona, que quiere ser tu novia, o novio? bueno, este no es el tema, del día de hoy, así que no lo vamos a comentar, sigamos avanzando, con este tema, de inercia, el cuerpo humano, es la única máquina, y eso aprende, lo que mientras menos hace, más cansado se siente, y mientras, más duerme, más sueño tiene, entonces, ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿qué dicen aquí? Miguel, felicitaciones, da un consejo a un sabio, y te lo agradecerá, da un consejo a un ignorante, y se volverá a tu amigo, fabuloso Miguel Ángel, qué buenísimo, ¿de dónde viene esta frase? está buenísima, yo tengo una depresión exagerada, dice Berenice, bueno, pues mira, todos los días, el club de la mente, y quizás eso te apoye, quizás no, sin embargo, cada uno de nosotros, es el responsable de salir, de una depresión, yo no puedo apoyarte, o básicamente, hoy leí algo que me encantó, y dice, si tú quieres que yo te apoye, te puedo enseñar, si tú estás decidido, a que yo te apoye, te puedo, mostrar el camino, pero si tú no quieres, si tú no quieres, no te puedo ayudar, por ejemplo, Víctor dice, yo no estoy preparado, para esto, ¿de qué trata el tema? dice Emiliano, de nueve maneras, para alcanzar, todo lo que deseas en tu vida, y estamos hablando del primero, Víctor dice, buenas noches, exactamente, ves, las mismas personas, que no están de acuerdo, con los comentarios, que no están de acuerdo, con ser exitoso, que no se sienten listos, y capaces, para ser extraordinarios, ellos mismos, se van a apartar, ellos mismos, ellas mismas, se van a alejar, y se van a entristecer, entonces, con respecto a lo que me decías, tienes una depresión exagerada, básicamente, te lo puedo decir, personalmente, tuve una depresión exagerada, también, que duró dos años, prácticamente, y el día de hoy, si ves, llegamos a miles de personas, que inspiramos todos los días, historias de personas, que han mejorado, que han dejado de fumar, que se han acercado a su familia, que no se han suicidado, entre mil razones, gracias a ver el club de la mente, imagínate, Berenice, creo que estabas comentando, básicamente, una persona deprimida, se convierte, en alguien, tremendamente, exitoso, tú también lo puedes hacer, da un consejo, a un sabio, y te amará, da un consejo, un éxito, y te dará, gracias Enrique, entonces, sigamos avanzando, ya las personas, que no están de acuerdo, se salieron, bueno, la mente y el cuerpo, son perezosos, entonces, necesitamos empujarlos, fíjate, el cuerpo naturalmente, quiere descansar, el cuerpo naturalmente, quiere dormir, entonces, uno de los secretos, es levantarse bien temprano, tú obligarte a levantarte, bien temprano, una de las grandes maravillas, es precisamente, el despertador, ¿por qué? porque el cuerpo, quiere descansar, el cuerpo quiere ser perezoso, piensa en el resultado, y acércate, y sobre todo, piensa, olvídate de seguir durmiendo, ese es el tip, olvídate de seguir durmiendo, porque eso no te acerca a tu meta, piensa en lo que quieres conseguir, piensa en el resultado, Víctor dice, que es una depresión exagerada, depende de cada persona, cada quien interpreta, de manera distinta, alguien puede interpretar, que una depresión, es la muerte de un familiar, alguien puede interpretar, que una depresión, es perder dinero, o alguien puede, interpretar, que una depresión, es que lo deje el novio, diferentes cosas, cada persona es distinta, seguimos rompiendo récords, gracias chicos, cuantas horas duermes, 7, 8 horas, cuando te despiertas, y te bañas, te hace bien, claro que si, por supuesto chicos, si uno se siente muy exitoso, puede caer en el horror, de la sobreconfianza, si claro, por supuesto Diego, lo que necesitas, es caer en un fracaso, bueno, que más, que más, que más, que más les puedo decir, la huelga japonesa, fíjense, al respecto de la inercia, los trabajadores, trabajan en doble, esa es la huelga japonesa, mientras los latinos, por ejemplo, cuando tenemos, queremos incrementar los sueldos, decimos, vamos a dejar de trabajar, los japoneses, empiezan a trabajar, más, 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 y más, sabes cuál es el resultado de esto, de empezar a trabajar, más, 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 y más, que vas a incrementar, la productividad de tu empresa, entonces los japoneses, generan, generan tremendos resultados, que dice Víctor, si soy pobre, pero me siento exitoso, eso es bueno, depende Víctor, depende de cada persona, porque, depende de lo que quieras en la vida, hay personas que quieren ser felices, punto, y no les importa si son pobres, y personalmente, de mi lado digo, hey, queremos alcanzar el máximo potencial, entonces requerimos, salud, amor, dinero, y felicidad, los cuatro aspectos de la vida, ¿qué es la máxima salud? Tener todo el cuerpo físico, la concentración, la energía, etcétera, ¿qué es el amor? Tener pareja extraordinaria, tener familia, quien quiere tener familia, tener amistades extraordinarias, ¿qué es dinero? Ser millonario, literalmente, si no eres millonario, no tienes el máximo potencial, en el ámbito del dinero, felicidad, pues, si tienes espiritualidad, tener una conexión con un ser superior, etcétera, entonces hay personas, que dicen, soy pobre, pero me siento feliz, puede ser que sea cierto, sin embargo, chicos, quieres lograr tu máximo potencial, requieres desarrollarte en todas, todas las áreas de tu vida, ¿qué más están por ahí? Bueno chicos, siguen comentando, yo quiero ser feliz, no me importa el dinero, dice Berenice, pero hay diferencias del éxito, ya me contestaste, gracias, un abrazo Víctor, ¿qué preferirías, tener una familia con felicidad, o tener dinero, o tener una familia con felicidad? ¿Sabes qué preferiría? Todas las anteriores, ese es el gran secreto de la vida, chicas, chicos y chicas, que podemos lograrlo, todo lo que deseamos, ¿sí? Eso es lo más importante, que podemos tener, felicidad, salud, dinero, y amor, no nada más tenemos que escoger, solo amor, solo felicidad, solo dinero, no, podemos tenerlo todo chicos, sigamos avanzando, principio número dos, son nueve principios, así que anoten y prepárense, principio número dos, de la, ¿cómo lograrlo todo? Temporalidad, temporalidad, saludos Berenice, bueno Berenice, sigue viendo los episodios, del Club de la Mente, por favor, si tienes depresión de verdad y no estás bromeando, sigue viendo los episodios, te prometo que te voy a ayudar a cambiar la manera en la que pienso, saludos Isabel, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, que estés súper bien, pero el dinero sí se ocupa, yo he tenido dinero y me siento más feliz que otras veces, por supuesto Víctor, yo soy súper partidario de eso, si no has visto nuestros videos, tú sabes que mucha gente me llama, estás obsesionado con el dinero, ¿sí? Dice, Alma, ¿cómo ser feliz sin no tener a nadie? No sé chicos, ¿a Dios dónde lo deja? Dice, claro, por supuesto, también hay personas, cada cabeza es un mundo, el que dijo esa frase es lo más importante, sí, hay personas que pueden ser felices sin tener a Dios, hay personas que pueden ser felices sin tener dinero, etcétera, sin embargo, lo más importante es, que lo tengas todo, ¿sí? es que lo tengas todo, punto número dos, voy a seguir avanzando rápido, porque tengo muchos temas que compartirles, temporalidad, principio del éxito, temporalidad, muchas personas son desesperadas, yo estoy obsesionado con el éxito, con la grandeza, con los resultados, con ganar dinero, con tener salud, pero súper paciente para alcanzar esos resultados, una frase que me encanta, nueve mujeres embarazadas no hacen un bebé en un mes, no se puede, ¿sí? entonces la temporalidad es saber aprovechar el tiempo correctamente, a esto el autor de este libro le denomina horas doradas, ¿cómo horas doradas? por ejemplo, ¿en qué momentos necesitas adoptar un perrito? dice María Mercedes, pues sí, cada persona decide, ¿no? conozco personas, sí, que adoptan un perrito y están contentos con eso, ¿sí? si no tienes a nadie, busca a alguien, dice Luis, yo pienso que está bien el tema, pero al grano, ¿por qué tanto rodeo? porque cada uno de los temas te puede servir, fíjate, dije, nueve mujeres embarazadas no hacen un bebé en un mes, eso es una información que puede servirte para algo, siguiente, las horas doradas, es saber aprovechar el tiempo correctamente, eso es una información que puede servirte, fíjate, ahora te voy a dar una lista de cosas de cómo aprovechar el tiempo, punto número uno, una hora a la semana es para planificar todo lo que vas a hacer en la semana, punto número dos, la última hora del día es para revisar el día siguiente, las primeras horas del día son para cargar energía, mira lo que dice Víctor, soy un crucero natural y ya me siento mal por comentarios en esta transmisión, Víctor un abrazo, que esté súper bien, mira todos los episodios del Club de la Mente y comparte nuestras transmisiones, lo que quiero es llegar a muchas personas en el mundo, ahora puedo tener 200 y sabes que, yo comencé con una persona y nadie me miraba, teniendo el deseo de corazón de ayudar a personas, hay quien dirá, no, ese tipo tal, tal, ese tipo no habla bien, ese tipo lo que sea, etcétera, sin embargo yo comencé con una persona y habíamos llegado, ayer llegamos a 20 mil personas que nos vieron, no el primer día, pero sin embargo, llegamos a 20 mil personas ayer, cada día más personas están llegando, un abrazo chicos, bueno, me están diciendo que repita cómo aprovechar el tiempo, primero, una hora a la semana es para planificar todo lo que vas a hacer en la semana, una hora al día, al terminar el día, es para planificar el siguiente día, las primeras horas del día son para cargar energía, cómo cargo yo energía, comiendo saludable, haciendo ejercicio y meditación, por ejemplo, a mitad del día vuelves a recargar energía, cómo lo hago yo muchísimas veces con meditación y respiración, cómo además puedes aprovechar el tiempo, un consejo para ser feliz, trabajar Emiliano, trabajar, enfocarte, hacer tus cosas, utilizar tu cuerpo, me entiendes, somos un cuerpo físico, con un cerebro y mente, que genera emociones, sin embargo, sin embargo, quien quiera los cinco libros, dice Osvaldo, simplemente compartan esta transmisión, y les pasamos los cinco libros totalmente gratis, así es, evitar los asesinos del tiempo, es el siguiente elemento, para poder aprovechar tu tiempo, y tener horas doradas, el primero es interrupciones, interrupciones, elimina las interrupciones, las personas o cosas o situaciones, que te hacen distraerte, número dos, discusiones, pelear con otras personas, solo te hace perder tiempo, porque al final no llegas a ningún resultado, las dos personas quieren tener razón, número tres, trivialidades, cualquier cosa que no tenga un valor, un peso real, en el objetivo que estás buscando en tu vida, principio número tres, para alcanzar el éxito, voy a ir mucho más rápido, porque es un nueve, es autoestima, autoconocimiento, y autocontrol, esto lo necesitamos siempre, y cada vez en la vida, autoestima, autoconocimiento, y autocontrol, y te voy a hacer tres preguntas importantes, para conocer, si tienes autoestima, autoconocimiento, y autocontrol, primero, anótalas, reflexiones sobre ellas, y quizás te ayuden en algo, ¿eres capaz de reírte, de los chistes de tu enemigo, y de ti mismo, por ejemplo, aquí hacemos transmisiones, y en las últimas dos, que hemos llegado a mucha gente, hemos tenido comentarios, de gente que dicen cosas malas, etcétera, 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 y fíjate, ¿eres capaz de reírte, de esos comentarios, y reírte de ti mismo? Primer, pregunta, que denota, si sabes manejar tus emociones, o no, segundo, y sobre todo en vivo, imagínense aquí, recibiendo malos comentarios, en vivo, diciendo tal, 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 burlas, etcétera, y siguiendo con el propósito, que es inspirar a miles de personas, respóndeme aquí, ahora mismo, déjame tu respuesta, ¿eres o no eres, un abrazo, Esteban, dice mi estructura en la vida, dice un abrazo, gracias, por supuesto, pues sí, escríbeme, llámame por teléfono, y no le des mi teléfono a nadie más, ¿eres capaz de reírte, de los chistes de tu enemigo, y de ti mismo? Uno, controlas tus emociones, o tus emociones, te controlan a ti, anota eso, controlas tus emociones, o tus emociones, te controlan a ti, ¿qué crees tú? Número tres, te entrometes en una situación, para ayudar, o para confrontar, ¿cuál de las dos? ¿te entrometes para ayudar a alguien, o para confrontar, nada más para decir, aquí estoy, soy yo, escúchenme, no, 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 o realmente lo haces para, confrontar personas, nada más, analízalo, y sabes si realmente, se me cierran los ojos del sueño, dice, pero la información que tienes, puede más que el sueño, un abrazo Marilena, muchísimas gracias, por gente como tú, hago estas transmisiones, voy a ir mucho más rápido, para que puedas tener, esta información, no tienes mi número, dice Stephanie, bueno, entonces, escríbanme por WhatsApp, toda la gente, escríbanme por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todos lados, ahora les escribo, bueno, principio número cuatro, rutinas mentales, rutinas mentales, déjame el hashtag, rutinas mentales, ¿qué piensas de secta, no sé qué es Luisfer, un abrazo para ti, no sé qué es eso, tampoco sé qué es, muchas cosas, deja tu WhatsApp, dice Marían, ¿quién quiere que deje mi WhatsApp, y para qué le serviría? Déjenme el comentario, ¿quién quiere que deje mi WhatsApp, y para qué lo va a utilizar? Si quieren aprender a ganar dinero en internet, tengo el WhatsApp de mi asesor comercial, que les puede mostrar el camino, para alcanzar la libertad financiera rápidamente, un súper genio de las ventas, Nieto, un mentor, dice, ¿cómo afecta el miedo y el rencor en la vida diaria? Bueno, el miedo te paraliza, y el rencor, es basura, chicos, el rencor no sirve para nada, o sea, ni le haces daño al otro, ni el otro se entera de nada, ¿me entiendes? No le haces daño a la otra persona, etcétera, un abrazo Diego, dice, gracias por la pasión y el amor que compartes al mundo, con tu conocimiento, por tus resultados, también lo gracias a ti, ¿crees que Amazon es una buena plataforma para vender? Sí, no, en Amazon sí puedes alcanzar grandes ventas, sin embargo, hay muchas otras donde logras grandes resultados, contáctame, podemos apoyarte muchísimo, entonces veamos, ¿cuáles son las rutinas que tienes que evitar, y cuáles son las rutinas que tienes que aprovechar? Rutinas mentales, número uno, anota, 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 anota y practica, y si quieres mi WhatsApp, dime por qué lo quieres, qué vas a hacer con él, número uno, rutinas a evitar, discutir por cosas intrascendentes, es decir, estar peleando por cosas que no importan, cosa número uno que tienes que evitar, elemento número dos, hablar de quienes no están presentes, muchísimas veces hablas con alguien, o hablas de alguien que ni siquiera está ahí, perder tiempo, tres, ver programas de noticias y chismes, ver programas de noticias y chismes, perder tiempo, ¿sí? Número cuatro, escuchar lo que dicen los imbéciles, le voy a decir eso, va a vender mi WhatsApp, dice Julia, claro que sí, por supuesto que sí, ¿será cierto que el rencor se refleja en dolores y malestares en el estómago? Pues sí, puede ser, chicos, si te sientes mal del estómago, elimina los rencores y se te deja de doler, es que sí, escuchar lo que dicen los imbéciles, qué buena palabrita, sí, necesitamos dejar de escuchar lo que dicen los imbéciles, personas con baja cognición, personas que les gusta criticar, personas que no tienen nada bueno que aportar, que sacan basura de la boca, que cada vez que hablan sale basura de su boca, es más, ni siquiera me tapo los oídos, paso caminando, háganse un lado por favor, chicos, aquí viene el que les va a enseñar, ¿me entienden? Aprendan a manejarse de esa manera, sí, seguramente van a ganarse muchísimos haters, pero sabes, haters es simplemente una palabra que se inventaron para mencionar a las personas fracasadas en la vida, sí, a las personas que nunca van a lograr nada bueno, a las personas mediocres, o sea, haters igual mediocres, sí, haters igual perdedores, los perdedores, ponme ese hashtag, hacer oídos sordos de los perdedores, ignorar a los perdedores, apréndetelo, ¿qué otra cosa tienes que evitar? quejarte o lamentarte, perder tu tiempo, verdaderamente, quejarte no sirve para nada, lamentarte no sirve para nada, ¿qué otra cosa tienes que evitar? autocompadecerte de ti mismo, evítalo totalmente, porque tampoco sirve para nada, no ayudas a nadie, ni siquiera a ti mismo, absolutamente a nadie, ¿qué rutinas sí tienes que realizar en la vida? apréndetelo, número uno, aprender un idioma nuevo, te hace más inteligencia, te hace más inteligente, más bien, número dos, aprender un instrumento, te hace más coordinado, y disciplinado, número tres, leer, te hace más inteligente, coordinado, disciplinado, dentro de muchísimas otras cosas, número cuatro, escribir, te hace preciso, te hace tremendamente inteligente, y te hace por demás, una persona persuasiva, tremendamente, siguiente, número cinco, sostener conversaciones con personas, que sean más inteligentes que tú, y número seis, gimnasias mentales, yo todo el tiempo hago estas gimnasias mentales, para desarrollar mi concentración, y capacidad, de, pues, entendimiento, saludos desde Oralco Morelos, esto sí vale la pena ver, escuchar, un abrazo Roberto, muchísimas gracias, que esté súper bien, el Club de la Mente, es el reto por leer, mil libros en mil días, apenas vamos por el doscientos, veinte, entonces puedes aún aprender muchísimo, dice, yo quiero, tengo miedo, y quiero vencerlo, ¿cómo lo hago? Haz las cosas que te dan miedo, punto, yo te podría dar mil metodologías, una estrategia de PNL, hipnosis, hipnosis conversacional, una técnica, yo leo esto, ustedes saben, Scientology, me encanta, sin embargo, ok, si tienes miedo, elimínalo chicos, vayan y hagan lo que les da miedo, y ya, se les quita de inmediato, ¿sí? ¿cuál es el hábito que yo considero puede ser raro, leer un libro por día, Alfred, cuando yo le digo a la gente que lee un libro por día, todos me dicen, eso no es cierto, mentira, que loco, ese es un hábito raro, leer un libro por día, el primer paso es tomar acción, y eso lo aprendí de ti, Stephanie, un abrazo, gracias, qué bueno que todo esto te esté viviendo, sigue en los mil episodios, saludos, dicen todos, bueno, principio número 5, crea tus, salud Isabel, un abrazo para ti, que esté súper bien, principio número 5, crea tus propias herramientas, basado en tus propias capacidades intelectuales, de temperamento, de carácter, hay personas que son enojadas, enojadas pueden aprovechar, acercarse a su éxito, hay personas que son depresivas, no les estoy diciendo que depresivas se pueden acercar a su éxito, pero hay personas que son tímidas, tímidas se pueden acercar a su éxito, hay personas que les gusta estar hablando de sí mismas todo el tiempo, así se pueden acercar a su éxito, ¿sí? ¿me entienden chicos? ¿Cómo hago para formar parte de tu negocio? www.LibertadFinanciera90.com o www.GabrielLanco.net para saber más sobre mí, www.LibertadFinanciera90.com o GabrielBlanco.net y todos los días en esta fanpage comparto una transmisión a las 8 de la noche. Berenice quiere mi WhatsApp para ser una mejor persona, quiere ser un mejor aliado para sus dos hijos. Chicos, ¿quién más quiere mi WhatsApp? Deje como comentario y dígame para qué lo va a utilizar. Y Berenice, quédate aquí viendo las transmisiones, vas a ver cómo va a mejorar tu vida tremendamente si aquí te quedas. Principio número 6, mensaje claro, ten un mensaje claro, la historia de las cosas más importantes en tu vida. Hay una pequeña historia, cuando hay un capitán de un barco y este capitán te dice, el barco se está hundiendo, necesitas, necesitas, fíjate, dejar a las personas las cosas materiales, los sueños y talentos y solo quedarte con uno de cada uno. Imagínate, primero 5 de cada uno, las 5 personas que más quieren. Haz este ejercicio y vas a ver cómo va a cambiar tu vida para siempre. Primero, imagina que estás en un barco y este barco se está hundiendo y necesitas quedarte con las 5 personas más importantes para ti, las 5 cosas materiales más importantes para ti, los 5 sueños y tus 5 talentos. Luego, se sigue hundiendo el barco y te quedas con 4 de cada uno, personas, cosas, sueños y talentos. Luego, se sigue hundiendo y te quedas con los 3, se sigue hundiendo y te quedas con los 2, se sigue hundiendo y te quedas con la persona más importante, la cosa material más importante, los sueños, el sueño más importante y el talento más importante Y enfócate el resto de tu vida en esos cuatro elementos. Enfócate el resto de tu vida en esos cuatro elementos y te vas a sentir tremendamente feliz. Te lo puedo decir personalmente, así lo hago todos los días. Y alguien me dice, ¿te consideras daño y exitoso? Una persona exitosa es una persona que encuentra el mundo y lo deja mejor, que se siente feliz la máxima cantidad de tiempo y que avanza por sus objetivos todos los días. No es el que sale en Hollywood así con las lentes oscuras y se los quita y después se va a drogar en la calle. Eso no sirve, ¿sí? Principio número siete, seguimos avanzando y yo no tengo dulces y se me va la voz. Principio número siete de alcanzar todo lo que deseas en tu vida, inmersión. Te voy a hablar de los tres días que van a cambiar tu vida para siempre. El primer día tienes que irte a donde no haya nadie y te vas a vendar los ojos. Todos los días, todo el día vas a pasar con los ojos vendados durante 24 horas. Vas a percibir el mundo de una manera distinta. El día dos te vas a desconectar totalmente. No vas a ver personas, no vas a ver computadora, no vas a ver celular, solo vas a descansar, no vas a relacionarte con nadie, no vas a salir a la calle, vas a estar solo en una habitación durante todo el día 24 horas. Y el tercer día te vas a, aquí dice, hacer caricias a ti mismo, ¿me entiendes? Te vas a dedicar a tratarte bien, a ir a un spa, a darte masajes, etcétera, etcétera, etcétera. Literalmente al terminar estos tres días vas a estar listo o lista para tomar las mejores decisiones de tu vida. Aquellas cosas que por ahí todavía no habías decidido, que por ahí todavía tenías miedo de hacer y que tú sabías que no estabas de acuerdo, no estabas feliz, no estabas contento, contenta. Y con esas situaciones en tu vida las vas a cambiar para siempre. O esas cosas que tanto deseas, que tanto te dan ganas, que no habías hecho, vas a empezar a realizarlas gracias a, sencillamente, que implementaste los tres días que cambiarán tu vida. Número uno, con sus vendados. Número dos, desconectado del mundo. Número tres, tratándote bien a ti mismo. Tremendo, tremendo este ejercicio. Hablando de ese tema de inmersión, de ese principio del éxito, hablan del secuestro y cómo conseguir 10 millones de dólares. Si a ti te digo hoy, ¿cómo conseguirías 10 millones de dólares? Las personas dicen, no tengo idea, nunca en la vida vas a conseguir 10 millones de dólares. Sin embargo, si te dicen que un familiar tuyo, y fíjate qué fuerte, fue secuestrado y que necesitas conseguir 10 millones de dólares, vas a darte cuenta que en poco tiempo vas a conseguirlos, en dos o tres días. ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién sabe? Fíjate qué interesante. Son las excusas, son las excusas que muchas veces pones en la vida para estar normal, mediocre, siempre igualito. ¿Sí? Y que como tienes un viajecito a Europa cada año, y como tienes un carrito de medio lujo, que como medio puedes pagar una medio casita de 2 mil dólares al mes, entonces te sientes feliz. Cuando sabes que puedes lograr más. Y ahí es cuando en la noche te llega la depresión. Ahí es cuando te sientes que se te va la respiración todos los días. ¿En el reto 90 te sugiero las mejores plataformas? Sí, está todo, chicos. Todo lo que necesiten para ganar más dinero está ahí. Siguiente elemento, principio número 8. 8. Atacar con toda la artillería. ¿Cómo así que atacar toda la artillería? Imagina que vas a la guerra con una sola bala. ¿Esperas a que lleguen las ametralladoras? No. Tienes que atacar absolutamente con todo lo que tengas en la vida. Eso es lo más importante. Fíjate, estos últimos tres principios me encantan. Y este me abrió mucho los ojos. Si mañana te dijeran que tienes que conseguir 10 millones de dólares, ¿cómo la harías? Imagínate que te dijeran un familiar depende la vida de eso. Seguro los consigues. ¿Por qué no los consigues para tu negocio entonces? No 10, consigue 5, consigue 1, consigue algo. Pero muévete con la misma intensidad con la que te moverías si la vida de alguien que amas dependiera de eso. Porque de hecho así es. Decimos que los amamos, pero les damos tan poquito que no pareciera. ¿Sí? Atacar con toda la artillería, con todo lo que tienes, todos los días. Entonces, ¿cuándo es la última vez que te dormiste extremadamente cansado? Yo te voy a decir cuándo. Todos los días. Todos los días. Porque hago grandes cosas. Siempre. Principio número 9 y último. Para lograr todo lo que deseas en la vida. El millón de dólares. El principio del millón de dólares. Imagínate. Y esto es el mensaje final precisamente porque da una lección tremenda. Tremenda. Te dan un millón de dólares, los cambias en el banco y te dicen qué quieres hacer. La mayoría dicen, compraría una casa, invertiría dinero, me iría de viaje, compraría un automóvil, etc. Ayudaría a mis familiares. ¿Sabes qué? Te voy a dar una gran lección en esta noche para terminar esta transmisión. Todo eso ya lo puedes hacer ahorita. Comprar una casa, no necesitas a que te den un cheque de un millón de dólares. Si quieres comprar un automóvil, no necesitas esperar nada. Si quieres ayudar a tus familiares, no necesitas esperar nada. Si quieres invertir, comprar, viajar, no necesitas esperar nada. Esa frustración que sientes, puedes terminarla y solucionarla rápidamente. José Manuel me dice, quiero empezar un negocio. Visita los enlaces que han puesto ahí. ¿Quién fue el que puso ahí? Martín. O ve a libertadfinanciera90.com y ahí vas a descubrir cómo hacer negocio ahí también. Entonces, si buscas por todos lados aquello que deseas y no lo encuentras, es porque ya lo tienes. Es porque ya lo tienes. Si buscas por todos lados aquello que deseas y no lo encuentras, es porque ya lo tienes. Ya ahora mismo puedes empezar a vender. Ya ahora mismo puedes empezar tu negocio. Ya ahora mismo puedes sentirte feliz. Ya ahora mismo puedes estar saludable. Ya ahora mismo puedes tener grandiosas cosas en tu vida. Y el mensaje final. Mándame abrazos, corazoncitos, besitos, chocolates, osos, pandas, lo que quieras, porque estoy por terminar una transmisión más exitosísima del Club de la Mente. Y es esta, el sembrado de los genios. ¿Qué es lo que hace a un campeón? Le preguntaron a un gran tenista. Y la respuesta fue, si usted entrena cuatro horas, yo voy a entrenar seis horas todos los días. Eso es lo que hace verdaderamente a un campeón. La disposición para seguir avanzando y por ser persistente con todas las agallas, con toda la fuerza, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea la cosa a la cual nos estamos enfrentando. Bueno, atacar la vida con valor y gallardía es el camino, el único camino para tener lo que deseamos en nuestra vida. En vez de hablar, deberíamos estar haciendo todos los días. Un abrazo chicos y chicas al Club de la Mente. Es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Por dos razones. Número uno, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que te hacen obtener resultados extraordinarios. Número dos, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a obtener resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí todos los días haciendo algo increíble, rompiendo récord Guinness, leyendo mil libros en mil días, inspirando a miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo, seguramente tú también lo puedes conseguir. Un abrazo para todos chicos y chicas todos los días, 8 de la noche, el Club de la Mente. Aquí nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco, estamos en contacto.